Los osos panda solo se encuentran en estado salvaje en remotas regiones montañosas del centro de China. Se trata de una especie insaciable devoradora de bambú. Un ejemplar medio se pasa la mitad del día comiendo, literalmente 12 de cara 24 horas. Veamos su peculiar ritual para encontrar pareja. Una cámara infrarroja instalada en la Reserva Natural Nacional de Baishujiang, en la provincia de Ganshu, en el noroeste de China, ha capturado a pandas salvajes orinando en un árbol para atraer cónyugues. Las imágenes de video mostraron a los pandas orinando en el mismo árbol, mientras se apoyaban con sus patas delanteras, los días 28 de marzo y 4 de abril, respectivamente. Los movimientos de los pandas fueron olfatear cerca de la raíz del árbol, dar la espalda al tronco, pararse con las patas delanteras, apoyarse para orinar y luego marcharse. En esa reserva natural, los pandas gigantes son vistos con frecuencia haciendo tales movimientos para marcar su territorio y atraer pareja. Con información de la oficina en Ganshu, China, Noticias Xinhua.